A mí no me gusta el chisme, pero Nodal me hace ser chismoso. Pero me entretiene, pero me entretiene. Decidió revelar conversaciones muy fuertes que mantuvo con Belinda y además le respondió a la que era su suegra, pidiéndole que lo dejen en paz. Todo comenzó cuando la madre de Belinda le dio me gusta a un comentario y de hecho le puso, le comentó, le puso aplausos, de un internauta donde calificó a Nodal de naco. Le dijo, ay, que Belinda no vuelva con ese naco. Y ella como que, digamos, reconfirmó ese comentario, o de cierta manera lo aplaudió. Y Nodal, ni corto ni perezoso, fue al Twitter y dijo, mira, 20 años de fruto de la hija, recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo. ¿Pero por qué él pone esto? Porque Belinda, parece que los últimos mensajes que sostuvo con Cristian Nodal eran mensajes donde le estaba pidiendo lana. Y nos deja más que claro que la razón por la que Nodal y Belinda se dejaron es porque Belinda le pedía mucho dinerito. O sea, aclaró todo. Qué feo. Yo, ¿sabes qué? Le voy a dar un like a Cristian Nodal porque, ¿sabes qué? Él tiene razón. Él ha sido un caballero. ¿Cuánto le han insistido? Mejor dicho, le hemos insistido en preguntarle porque la gente quiere saber qué pasó, por qué terminaron. Yo literalmente le pregunté, fuera, en cámara y detrás de cámara, ¿por qué no quieres hablar del tema? Y dijo, ¿por qué no? Es un caballero. Entonces, que la señora esté aplaudiéndole a un comentario malo en contra de él, la verdad es que no. Yo creo que fue la gota que colmó la copa. Así que, qué bueno que Cristian haya dicho algo y ahí está. Además, oye, Belinda ya tenía fama. Hay que decirlo. No, yo sé, Ana, pero... Es triste, pero ya tenía fama de que él les baja el dinero a los novios. Yo tengo que darle no like y la razón por la que le voy a dar no like es porque siento que a quien único afectó ese comentario fue a Belinda, no fue a la mamá. Entonces, siento que la mamá fue quien aplaudió, quien hizo la bobería, pero Belinda realmente tampoco ha dicho nada malo de Nodal. Está mantenido los dos al margen. Exacto, ella ha estado callada. Entonces, creo que por una tercera persona pagó Belinda y por eso es que le voy a dar no like al comentario, aunque Cristian Nodal tenga razón. Gracias por ver el video.